Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un momento histórico, y no es esta reunión el momento histórico, sino el grueso del periodo de la que estamos. Porque estamos empezando a discutir sobre una comisión de la verdad para Colombia, y yo creo que no es poca cosa eso. Hablo a título personal, desde mi experiencia vital, en que estemos hablando hoy, creo que muy seriamente de una comisión de la verdad en Colombia, es realmente un asunto histórico. Habría que haber visto, habría que estar muy inmersos en muchos escenarios de discusión, en lo que ha sido el proceso de evolución de estos debates en Colombia, y estando allí creo que está muy claro que estamos en un momento realmente muy especial. Ahora, la ley 1424 dijo que tiene que haber una comisión de la verdad en Colombia. Las FARC, en un comunicado que emitieron hace cerca de dos semanas, dijeron que proponían una comisión de la verdad en el proceso que están llevando en la mano. El Congreso de Paz, organizado, promovido por el Congreso de los Pueblos, que acaba de pasar también hace muy poco tiempo, en el mes de abril, también incluyó dentro de sus conclusiones la necesidad de que haya una comisión de la verdad. Ayer, que se realizó la inauguración de las mesas regionales de víctimas, también se incluyó la propuesta más reiterada que haya allí, es que es necesario que haya una comisión de la verdad en Colombia. Ya hay suficientes recomendaciones de organismos internacionales, de expertos internacionales. Creo que el papel es muy importante que nos está jugando el ICTJ, promoviendo la discusión, etcétera, está poniendo un asunto más sobre la mesa. En conclusión, están dadas todas las condiciones para que empecemos a discutir ya seriamente sobre el asunto. Pero, yo les tengo que confesar que a mí personalmente, que llevo ya algunos años pensando este tema, y que creo también la experiencia vital me ha puesto a pensar muchos años sobre este asunto, me parece que es muy evidente que estamos muy poco preparados para abordar la discusión. Tenemos una verdadera oscuridad sobre el asunto de una comisión de la verdad. Y yo creo que nos ha sido más fácil pensar la memoria de lo que ahora nos va a implicar pensar el asunto de una comisión de la verdad. Y la razón es que cuando pensamos el asunto de una comisión de la verdad, estamos pensando también en un proceso que tiene algunas implicaciones prácticas muchísimo más restringidas y más limitadas que un proceso de memoria. Aquí construimos ya el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, y esperamos hacer procesos de memoria durante muchísimos años y muchísimo tiempo. Pero la primera cosa que en un curso que tuvimos hace poco con el ICTJ sobre comisiones de la verdad, comenzamos a entender es que las comisiones de la verdad funcionan sobre todo el centro, la columna vertebral, el cerebro y el corazón, todo al mismo tiempo de este debate es un mandato que tiene limitaciones de tiempo, limitaciones prácticas, limitaciones de costos, todo muy determinante para la discusión que estamos abordando. Y es muy difícil abordar entonces esta discusión considerando muchos temas. Yo solo quiero tratar entonces tres preguntas fundamentales, intentando no ser demasiado especulativo por el asunto y pidiéndoles disculpas, porque creo que, bueno, disculpas tampoco porque ustedes y yo y todos estamos un poco igual, no tenemos tantas conclusiones sobre este asunto como lo hemos tenido sobre los temas. O alguien que diga que sí. Seguro María Camila y otros que han estudiado mucho más el tema de las pines, pero a mí me cuesta mucho todavía. Empecemos. Primer punto que quisiera poner en cuestionamiento. Hace unos años cuando estudiaba yo el tema de justicia transicional, había una frase que se me metió bastante en la cabeza, y era la idea de cuando tengamos que discutir la paz en Colombia realmente podremos esperar una negociación en torno al tema de la justicia, pero la verdad y la reparación son negociables. La verdad y la reparación son aquellos campos en donde no tenemos por qué entrar ni admitir escenarios de negociación posible, porque en cambio esas son cosas que tienen que satisfacerse si se logra, por ejemplo, una negociación en términos de niveles de impunidad, etc. Y viene siendo un discurso muy repetido en este momento. Ahora, creo que me han dicho mentiras. Lo poco que estamos aprendiendo acerca de la comisión de la verdad, acerca de este debate, es que la verdad es el campo de negociación. Y que sea el campo de negociación es muy problemático. ¿Por qué es muy problemático? Es muy problemático porque lo que parece estarnos diciendo la experiencia que empezamos a conocer, es que las comisiones de la verdad están construidas sobre unos horizontes políticos que se deciden políticamente. Es decir, sin llamarnos engaños, en un contexto específico parece haber una hegemonía de decisión política de hacia dónde tendríamos que conducirnos en el debate sobre una comisión de la verdad. Hacia una reconciliación, hacia una garantía integral de los derechos de las víctimas. Y no es tan simple conciliar ambas cosas. Es decir, no es tan simple tener una comisión de la verdad que nos vaya a satisfacer la pretensión de un proceso de solución política, de conflicto, de reconciliación, donde se favorezca, por ejemplo, la participación política de las guerrillas, junto con la garantía integral de los derechos de las víctimas, la identificación de los responsables, etc. Y no es tan fácil, creo esto, muy claramente demostrado a partir de las experiencias internacionales que estamos conociendo. Adierta, no las conozco todas y tengo el bagaje que aquí hay muchos expertos que tienen. Pero las tensiones me parecen muy evidentes en procesos que estamos empezando a conocer. Por ejemplo, era muy evidente el estudio, creo que uno de los estudios más importantes que hay en Colombia, que lo hizo Alejandro Castillero, profesor de la Universidad de los Andes, sobre el caso sudafricano. Algo que ahora es el momento de leer, este es justo el momento para leer, por ejemplo, ese estudio. Que la decisión sobre si se conduce a un proceso guiado por la idea de reconciliación o guiado por la idea de la necesidad de garantía de los derechos de las víctimas, afectaba incluso los formularios de entrevistas, afectaba incluso las preguntas que se le hacen a los testimonianos. Y estamos haciendo un proceso que tiene esas limitaciones prácticas que planteo al principio y que al plantear esas limitaciones prácticas, al tener esas limitaciones prácticas, implica, por ejemplo, pretender estandarizar preguntas de recolección de testimonios, de testimonios tanto de víctimas como de descombatientes, etc. Eso nos pone en una realidad muy compleja porque supone que en la decisión política nos va a determinar cosas en ese sentido. Muchas gracias. Ahora, la cuestión es, ese campo de negociación, es decir, no estamos hablando de una comisión de la verdad habiendo ocurrido, habiendo pasado muchos años de solución política de conflicto. Estamos empezando a hacer esta discusión cuando aún no se han firmado los acuerdos de La Habana. Entonces contamos con los acuerdos de La Habana como un escenario donde ya se están asumiendo negociaciones políticas de cuál va a ser ese horizonte. Y contamos con una correlación de fuerzas particular sobre cómo participar como sociedad civil allí. Entonces, yo ahí quiero, ya poniéndome un poco más en clave académica, plantear tres cuestiones sobre las que hay verdades en pugna en Colombia, pero en términos globales, quiero decir. Hay verdades en pugna en torno a la noción de victimización, en primer lugar. En estudios de memoria, veníamos diciendo hace un tiempo, hay una noción de victimización que es una noción de victimización como valor. La idea de que quienes han sido víctimas tienen una característica moral superior que el resto de las personas que no lo han sido desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Y en pugna con una noción que dice que ser víctima no significa una categoría, digamos, un elevamiento moral, sino que significa más bien una experiencia, una experiencia que tiene unas complejidades que tienen que desentrañarse. Pero en este tema de la verdad, hay una cosa que me ha parecido muy cierta, y es que las dos nociones de victimización que nos estamos encontrando, es que por un lado hay una idea de victimización como daño. Dicen las organizaciones, cuando uno participa en los espacios de discusión, es que nos han victimizado en el sentido de que nos han producido vulneraciones a los derechos humanos, de tal manera que cuando hoy se nos produce un daño de nuevo, nos estarían re-victimizando. Pero el asunto es complejo, y es complejo porque parte de lo que ha sido la historia del conflicto, parte de lo que ha sido la historia de las vulneraciones a los derechos humanos, ha significado incluso construir una noción de victimización, que para muchos actores hoy en el poder, en la comunidad, viene siendo muy favorable, digamos, para mantener, para consolidar las vulneraciones a los derechos humanos que han infligido. Entonces, esa funda por las nociones de victimización, si quienes pudieran, por ejemplo, asistir ayer a la audiencia que se hizo en el Congreso de la República, está en el centro de la discusión sobre qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a construir una comisión de la verdad. Porque una opción es que nos paremos en el principio muy en disposición de cumplir con lo política y moralmente correcto en este momento, y otra opción es que intentemos cuestionar incluso lo que ha sido de este proceso de caracterización, de qué significa ser víctima en Colombia. Eso tiene muchas consecuencias. Ya voy a mencionar algunas. Ahora, otro, por supuesto, campo de discusión muy fuerte que hay en este momento, la de las verdades en Pugna, es sobre el global de las versiones históricas, que todos sabemos que se discute en Colombia en torno al origen del conflicto, a las nociones que tenemos de origen del conflicto. Ya lo decía Camilo en la introducción. El centro democrático que representa esta noción de extrema derecha en Colombia plantea que el origen del conflicto es a partir de que los insurgentes en Colombia decidieron levantarse en armas desde un punto de vista terrorista contra un Estado democrático. Otra muy distinta es la noción de las FARC. Pero esto es lo que está en discusión cuando empezamos a hablar de una comisión de la verdad. Es decir, ahora no solo se trata de una discusión que tiene consecuencias electorales o que tiene consecuencias en los medios, sino que va a tener discusiones en ese ámbito. De corto es el tiempo. Y tenemos la discusión más importante también de todas, que es acerca de los modelos de justicia articulados con una posible comisión de la verdad. Es decir, qué gran discusión es si, por ejemplo, como plantea el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, una comisión de la verdad tendría que enviar los casos que descubra, las responsabilidades que descubra a la justicia ordinaria. Que es muy complejo de pensar, si consideramos las dificultades que eso significaría en términos de solución política, de conflicto, etc., en muchos aspectos. Y otra será la noción que tengan muchos actores, incluido, por supuesto, ya la noción que tienen las FARC en este momento, y es que en una comisión de la verdad no tendrían por qué generarse responsabilidades desde el punto de vista penal, sino en cambio autorizarse aquellos elementos que permiten más bien concentrarnos en la necesidad de abrir participación política para la insurgencia en el país. Lo fuerte con este proceso es que uno no puede discutir sobre la insurgencia en Colombia sin volver a discutir sobre el paramilitarismo. Entonces, este es un nuevo momento en donde otra vez el proceso por los paramilitares entra en nuevas modificaciones que generan nuevas inestabilidades. Y eso va a costar política, va a costar económicamente también en Colombia. Ahora, desde la perspectiva del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, vamos a intentar responder una pregunta, y es ¿qué valor puede tener una comisión de la verdad en el país? Para ir cerrando, si me deja el numerador. La primera cosa es, nosotros hemos intentado plantear en unas discusiones que no están acabadas, que una comisión de la verdad tendría que servir para articular verdades que ya están conocidas, cuestiones que ya están dichas, pero que no están ciertamente articuladas. Y en esto, para los amigos del Centro Nacional de Memoria Histórica, está muy claro que tenemos una gran ansiedad por ver qué es lo que en términos de articulación se va a hacer en el informe final que se va a presentar en octubre desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Que no es poca cosa. O sea, yo no sé qué pensemos nosotros, que estamos muy acudidos del tema, pero tengo la impresión de que cuando se presente ese informe final del Centro Nacional de Memoria Histórica, mucha gente casi que lo percibirá como el primer informe de la comisión de la verdad en el país. Y se hablará de él en los medios de comunicación, con la ignorancia que manejan los medios de comunicación sobre lo que ha sido este proceso, casi que en esos términos. El problema con la articulación es, los casos emblemáticos nos han servido para entender muchísimas cuestiones, pero lo que están reclamando las víctimas en muchos escenarios son verdades articuladoras. Es decir, aquello que nos permita no sólo hablar de patrones, sino hablar de políticas, hablar de sistemas, hablar de cuestiones que sólo se pueden descubrir con una apuesta, que es una apuesta política por articular de alguna manera. Porque no nos lo dan, es decir, sólo la reconstrucción de casos emblemáticos no nos da por sí mismas la articulación. Ahí hay decisiones por tomar. La segunda cosa es que nos parece que una comisión de la verdad puede servir realmente mucho para reivindicar. Es decir, reivindicación de las víctimas es un elemento importante. Pero ahí está claro que tenemos esa discusión que es, si una comisión de la verdad pudiera o se aboca a trabajar en la reconstrucción de testimonios que permitan reivindicar la experiencia de las víctimas, reconstruirla complejamente, eso puede, por supuesto, entrar en disputa con las, digamos, interpelaciones, las demandas prácticas para que una comisión de la verdad nos dé ciertas verdades que políticamente pueden tener mayor importancia y que no necesariamente surgen de testimonios de las víctimas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos pensando que lo que se ha hecho en Colombia es esta justicia transicional sin transición que tiene unas políticas de memoria avanzadas, aun cuando no haya verdades sobre las cuales hacer memoria, esta cosa tan rara que tenemos, quiso frenar, ¿cierto? Pueden servir esos escenarios, el centro de memoria puede servir mucho para justamente lograr esa reivindicación que seguro en una comisión de la verdad podría ser muy corta. Pero, ya lo decía Camilo al principio, Camilo González, director del centro, y yo lo quiero resaltar en este momento, lo que más nos ha parecido, central, es que una comisión de la verdad ayude a comprender causas, efectos y consecuencias de la victimización entendida más en términos estructurales y sistemáticos que en términos de producción de daños por diferentes hechos aislados. Y en esto hay cuestiones complejas. Y la cuestión compleja es que no solo se trata de que una comisión de la verdad nos permita entender cuál ha sido el escenario, cuál ha sido el tipo de país en donde se han producido todos estos acontecimientos que hoy estamos reconstruyendo con un repudio moral en su contra y con un incluso repudio político en que la impunidad en Colombia sea tan grave, sino que también implica lo más complejo de todos que es ver el asunto de las consecuencias. Y el asunto de las consecuencias es donde está realmente el campo de disputa política, el más fuerte de todos los campos. Porque, por supuesto que en Colombia tendrá que discutirse entre una posición reivindicativa de las víctimas y una posición en este momento liderada por sectores que están en la impunidad en el país sobre cuáles han sido las consecuencias, por ejemplo, del desplazamiento forzado desde el punto de vista de políticas de acumulación de tierras, de ocupamiento de territorios, de favorecimiento de empresas multinacionales. En esto estamos peleando con lo que se está haciendo en este momento. Es decir, entramos en la discusión con las concesiones mineras, entramos en la discusión con la forma como se están concediendo diferentes títulos, entramos en discusiones con el modelo de desarrollo vigente. Ahora, por último, hay una cosa que más o menos venimos entendiendo y es que lo que pasa en una comisión de la verdad es muy importante, pero es muy, muy importante también lo que pasa alrededor de ella, alrededor de ella en términos comunicativos. Es decir, nosotros que tenemos una posición que por supuesto por mandato jurídico, político, ético, estamos involucrados en la necesidad de que en Colombia se avance en solución política, en conflicto, en paz, reconciliación. Entendemos que no solo se trata de que en una comisión se disputan todos estos aspectos de la verdad efectivamente hablando, sino de que se pueda construir un proceso comunicativo global en el país que signifique efectivamente hacer un corte que nos mande hacia transformaciones urgentes. Y eso supone una política comunicativa. Y ahí tenemos un problema muy grande y es que no tenemos cómo hacer, esto puede parecer, es decir, es trasladar quizás una discusión de otros lugares y para alguien puede ser muy banal, pero realmente es muy importante, no tenemos cómo hacer que en Colombia realmente se expresen las verdades. O sea, nos podemos echar toda la carreta del mundo sobre un escenario de discusión, de comisión de la verdad, sobre la academia, sobre lo que tendrían que hacer los medios de comunicación. Lo cierto es que si en Colombia no tenemos publicidad, si no tenemos televisión pública, si no tenemos radios públicas con acceso, si no tenemos una política pública en esos términos comunicativos de democratización, todo lo que intentemos hacer desde el punto de vista de expresión de las verdades en plural, todo lo que intentemos hacer desde el punto de vista de que la sociedad incorpore y se apropie de las conclusiones de una comisión de la verdad, todos esos elementos están en este momento truncados. Yo he intentado incluso decir que deberíamos elevar la idea de que en Colombia tenemos un estado de cosas inconstitucional en materia comunicativa. Sí, es decir, pero no es cualquier cosa. O sea, es el elemento central en el que tendríamos que pensar, es uno de los elementos centrales en los que tendríamos que pensar en este momento pensando en el tema de las comisiones de la verdad. Termino diciéndoles esto para terminar. El interés que tenemos nosotros, y que ya hemos conversado con el I7J, esta fue de la misma manera como terminamos un evento que hicimos el año pasado, pero vuelvo y lo digo. El interés que tenemos nosotros es que se conforme una mesa de trabajo en torno al tema de comisión de la verdad. Y que esa mesa de trabajo empiece a pensar estos asuntos seriamente, ¿cierto? Desde el punto de vista, si se quiere, confrontacional. Es decir, que incluyamos el problema de que todos como actores y como sectores sociales estamos elevando unas peticiones, estamos planteando unas reivindicaciones sobre el tema de comisión de la verdad. Pero mirándonos entre nosotros hay temas que chocan sobre la idea de una comisión de la verdad. Y está muy bueno que empecemos a intentar llegar a claridades, por lo menos para que sepamos en qué términos a la hora de la verdad podamos continuar discutiendo. Por mi parte, y del Centro de Memoria, Pasa y Reconciliación, decirles que están bienvenidos a este espacio para continuar trabajando este tema y los muchos que seguramente ustedes continúan trabajando. Muchas gracias.